Música Bueno amigos, ahorita nos encontramos ya en el museo de las momias Pues vamos a grabar un poco de lo que es la historia y saber un poco más a fondo de este fenómeno Que es más que nada más común en la ciudad de Guanajuato Entonces pues estamos haciendo un poquito de fila para poder ingresar Ahorita nos vemos dentro del museo con todos los difuntos que hay ahí Bye La palabra momia desciende del persa mun, cera, mumia, algo impregnado de cera Y luego del árabe mumia, sustancia usada para embalsamar Mumia se denomina a los cadáveres de seres humanos o de animales Que por circunstancias naturales o mediante embalsamiento Se ha mantenido en aceptable estado de conservación mucho tiempo después de la muerte Existen regiones y lugares que por sus características de sequedad extrema Frialdad, aislamiento de la intemperie o de los microorganismos Causan que un cadáver se momifique en lugar de que se degrade por completo Como sucede normalmente en casi cualquier parte de la biosfera terrestre Las momias de Guanajuato son naturales Ya que no pasaron por un proceso de conservación o embalsanamiento Y su estado de momificación se explica por la inexistencia de intercambio de oxígeno y humedad Con el exterior de las gavetas En la oscuridad del recinto cultural Yacen en vitrinas los cuerpos inertes de personas que vivieron durante los siglos XIX y siglo XX Y que fueron enterradas en el panteón de Santa Paula Las momias que se exhiben pertenecen a gente Cuyos familiares no pagaron los derechos de perpetuidad Por lo que debido a la falta de espacio en el panteón Fue exhumada y pasaron a formar parte de la colección que integra este museo De pie y ataviada con un traje de saco, chaleco, camisa y pantalón Se encuentra la primera momia descubierta en 1865 Se trata de Remigio Leroy Un francés que vivió en Guanajuato Y quien murió a los 50 años de edad por disentería La investigadora Robles Lacayo Explicó que la identificación de las momias Se han dado gracias al hallazgo de actas de defunción Así como a diversos estudios que se les han realizado La modificación en gaveta se explica porque Un cadáver que es introducido en un ataúd de madera Y a su vez en una gaveta Luego sellada con una lápida de cemento No presenta intercambio al exterior Ni de oxígeno ni de humedad Por lo tanto, el cuerpo cumple con la definición de momia Se deshidrata sin entrar en putrefacción ¡Gracias! ¡Gracias! Estos tres cuerpos los exhiben aparte y están acostados, ¿por qué? Somos únicos que desgraciadamente tuvieron muerte trágica, porque todos están registrados de muerte natural. Comenzamos con él. El señor murió asesinado de una puñalada, parte baja de su tórax, del estómago. Le van a ver al pasar una especie de moretón o hematoma que conservó en la piel. En el centro tiene el orificio que le causó el puñal. Por el tamaño tan grande de la herida, reitero, restiramiento de la piel como la boca abierta, por si le formó así tan grande. Pero él murió apuñalada. En medio puede ver un cuerpo en una postura pues algo rara. El señor tiene las piernas abiertas. Es también el cuerpo de un hombre que muere ahogado en una de las presas de aquí de Guanajuato, pues de tantas que hay. Por la colocación de sus piernas, se debe que el cuerpo cuando fue rescatado del agua ya se encontraba así. En esta postura. Ya había llegado el famoso rigor mortis. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo ya estaba en completo estado de rigidez. Completamente tieso en la postura en que lo están viendo. Ya fue imposible enderezarle las piernas, cruzarle los brazos, pues mínimo para sepultar lo normal. Pero como pueden ver, así se logró conservar a lo ancho de su atadura. ¿Qué hicieron? Lo metieron a presión en su caja al momento de sepultarlo. De hecho, no sé si ya distinguieron. Veanle del cuello hacia el cráneo todo el color oscuro que tiene. Morado. Cianóptico que recibe todo cuerpo cuando muere de asfixia. O cuando muere ahogado. En este caso. Excelente. Chéquense la señora. Lamentablemente esta pobre mujer, a ella sí la sepultaron viva. Pero ¿saben qué? Lo más triste es que fue por una equivocación e ignorancia de su propia familia. La razón. La mujer que están viendo en vida padecer de ataques una enfermedad que se llama catalepsia. Miren, si no saben lo que es la catalepsia, no es más que la ausencia de todos los signos vitales. Como si el cuerpo estuviera en completo estado de coma. Prácticamente el cuerpo permanece estático. No confundirlo con la epilepsia. Es que mucha gente la confunde. La epilepsia, el cuerpo se convulsiona. Los ataques que le daban eran bien continuos. Por lo regular le duraban 24, 36, 48 horas. Pero la señora pues volvió a reaccionar. Pues un día no le para la enfermedad y le comienza a avanzar. Le da un ataque de mayor tiempo, 72 horas. Poquito más de tres días. Su familia creyendo en la muerta por ignorancia toma la decisión. Agarran el cuerpo. Sepultaron. Pasan los seis años, se olvidan de ella, no le compran la cripta, lo mandan sacar. Fue mayúscula la sorpresa de los señores pantioneros al abrir el ataúd. Se encontraban el cuerpo conservado. Pero la señora estaba boca abajo. Posición que le están viendo. Brazos cubriéndose en el rostro. Hasta entonces se dieron cuenta que el cuerpo había sido sepultado vivo. Pues lógicamente por la postura en que le encuentran. Pues jamás se ha visto el caso y se va a ver. Bueno, no sé ustedes si hayan visto que sepultan a una persona tapándose la cara. ¿Para qué? Mucho menos boca abajo. Ya ven el volumen del cuerpo. Fue muy obesa. Mucha gente pregunta que por qué le encontraron boca abajo. Con el paso del tiempo se ha deducido que esta pobre mujer al despertarse de su estado cataléptico. Miren, imagínense ustedes por un momento que se despertaran. Y que ya estén dentro de un ataúd. Y de una cripta encerrado. Díganme qué van a hacer. De antemano sabes que hagas lo que hagas y te tienes que mentalizar de que ahí te vas a morir. Dime cómo sales. La pobre señora lo último quiso y como pudo se dio la vuelta. ¿Para qué? Para con su espalda tratar de empujar. Pues hacer presión. Botar la tapa de la caja. Nunca lo iba a hacer. Los ataúdes son sellados. Los panteoneros atornillan las tapas. Por las clavas. ¿Por qué hacen eso? ¿Se acuerdan de la foto de cómo van subiendo el cuerpo en la escalera para meterla en la cripta? Si la tapa no la sellan, ¿qué les va a pasar cuando suban el ataúd? Este va a abrir. Pobre señora, ¿qué sucedió? Comienza a agitarse del mismo esfuerzo. Se termina el poco oxígeno que tenía dentro. Acabó asfixiado. Una de las peores muertes que puede sufrir cualquier ser humano. Serse ocultado. O enterado bien. Uno de los rasgos que más llaman la atención a los visitantes es que la mayoría de los cuerpos tienen la boca abierta. Rasgo que asegura es un indicio de que ninguno de los cuerpos fue preparado para su conservación. Los visitantes a veces se desconciertan por las posiciones de los brazos, por las muecas y nos han llegado a preguntar si son rostros de dolor y en realidad no, son efecto de este proceso cadavérico. Detalló la investigadora Robres Lacayo. Una mujer muere cuando le estaban practicando o realizando una operación cesárea. A la señora que están viendo se le complicó el embarazo. Le tuvieron que practicar una cesárea de emergencia. Chequenle la cicatriz en el lado derecho de su boca. Eso que le ven hundido en forma de curva es la cicatriz de la cesárea. De hecho es demasiado grande la operación. Todo eso que le ven sumido, curviado, son los hilos y nudos de las suturas. Ella y el pequeño mueren al momento de la operación. Se lo logran sacar, se lo logran extraer. Desgraciadamente también ya muerto. Pero a su hijo lo tienen clasificado como la momia más pequeña del mundo. Están ustedes viendo el producto de la señora. Se van a fijar al pasar, pues él no es un niño, es un feto. Comparación a los que ya vieron. Pero el feto ya está totalmente formado y conservado. Él tenía seis meses y semanas cuando le hicieron la operación. Chequen al pasar, pues ya tiene formado brazos, manos, piernas, dedos, las orejas. Vean esto, conserva los ojos. Pequeñito conserva las pupilas. En 1972 vienen a clasificarlo como la momia más pequeña del mundo. Que en esa postura en como lo sepultaron y como lo están viendo, él mide 19 centímetros de altura y pesa 242 gramos. De hecho, los dos los sepultaron en la misma cripta y en el mismo ataúd. Los dos se conservaron juntos. Vean a su madre, conserva la lengua. Al recorrerse en la parte trasera del feto, van a ver que tiene formada toda la columna vertebral y todas las costillas en perfectas condición. Chequenlos bien. Tienen sus fotos, pasamos. El fondo de cómo están metiendo el cuerpo en la pared, ¿no? Miren, en Guanajuato, desde hace más de 180 años hacen eso. Y hasta el día de hoy. A los muertos los sepultan en la pared. Miren, no crean que lo hacen a propósito para que queden así. Aquí hacen eso porque no hay de otra. No hay lugar para hacer panteones extensos. Vean cómo está la ciudad. Si la van a conocer, aquí no hay lugares planos. La ciudad está muy accidentada, todo amontonado. Olvídense de eso. El suelo, en la ciudad, por donde le busques. Es bien rocoso para hacer cosas. Es pura piedra. ¿Qué hacen? Criptas una sobre de otra. Se ahorra muchísimo espacio. Miren, a la persona muerta o fallecida, como le quieran llamar, la meten en su ataúd. Sin ponerle y sin quitarle nada. Lo meten en la pared y la cripta la sella. La taponean herméticamente. ¿Se acuerdan cuántos años de la han sepultado? Seis. Seis años. La cripta está sellada. Adentro de ella, por lógica, no hay oxígeno. ¿Por dónde? Está taponeado. ¿Cuál está encerrado? Seis años. ¿Ustedes saben que para que se reproduzca cualquier ser vivo, bacteria o gusano, usted necesita? Oxígeno. Pues adentro no lo tiene porque está sellado. Por lo tanto, el gusano o el necrófago nunca se les pudo reproducir. ¿Qué pasó entonces? Es tan intenso el calor de la cripta de que en vez de que el cuerpo se pudra, ¿qué es lo más normal en una persona muerta que es chaperadera? En esa gente pasó lo contrario. Empezaron a desprender el líquido que contenemos en el cuerpo, a deshidratarse y llegar a quemarse. Ustedes lo saben, ¿en el cuerpo humano qué somos? ¿70, 75% de agua? El resto ahí está. Vean lo que quedó. Miren lo que somos si nos llegáramos a deshidratar. ¿Qué pasó con todo el líquido que desprendió el cuerpo? ¿De qué material era la caja de la china? La madera. ¿Qué hizo la madera? Lo absorbió todo. Lo absorbió. Y lo más importante, aparte de absorberlo, es que lo filtra. Y es más factible que el cuerpo se haya deshidratado. ¿Por qué creen que todos tienen el vientre sumido? ¿Sí lo notaron? Ellos no conservan nada interno. Por dentro están completamente huecos. ¿Qué le pasó a sus vísceras? Órganos, cerebro, la sangre. Miren, es que todo eso es blando. Se evapora por ser agua. Miren, el vientre ya no tiene nada que lo sostenga. Desciende, cae. Y es por eso que a todos con su abdomen completamente sumido. Para terminar, les dije al principio que mucha gente viene con la creencia o han vivido por años porque les dicen que la tierra de Guanajuato los conserva que porque tiene minerales. Me imagino que algunos de ustedes alguna vez han visto o se dan una idea de cómo sepultar a una persona en la tierra, ¿no? Miren, los panteoneros cuando van a cavar una fosa, y les hablo de cualquier panteón del mundo, de donde vienen ustedes, tienen que excavar y sacar media tonelada de tierra. Esa es la medida para poder sepultar a una persona. Miren, meten el cuerpo con la caja, le empiezan a aventar toda la tierra, acaban. ¿Se imaginan ustedes media tonelada de tierra encima de un cuerpo? El primero, ¿qué va a pasar? Obviamente eso nunca nadie lo va a ver, pues ¿cómo lo vas a ver? Tarde que temprano, en cualquier momento, la caja va a colapsar. Te va a tronar. Sea de metal o sea de madera, es demasiado peso. Si la caja te tronó, ¿qué pasó con el cuerpo? Ya te quedó expuesto, aplastado por toda la tierra. Ahora, llueve. Aquí llueve demasiado. La humedad, el gusano, el cuerpo se te va a podrir en tres días. La tierra de Guanajuato y la tierra de ninguna parte va a ser esto. Ellos fueron sepultados en la pared, mucho muy ajenos a la humedad. Nada más graves a los tres factores. Seco de la cripta, falta de oxígeno, cajas de madera, para que un cuerpo se llegue a deshidratar o a conservarse, en vez de que entre en estado de putrefacción. Las momias se han convertido en un referente cultural del Estado a nivel nacional e internacional, que maravilla a propios y extraños. ¿Y tú? ¿Te atreves a visitar a las momias en Guanajuato? Bueno, amigos, esto ha sido todo de parte del video del Museo de las Momias. Entonces, amigos, pues espero que les haya gustado la explicación del guía y que se hayan quitado todos esos mitos acerca de la momificación. Y pues nada, ahora sí que los dejamos aquí con una pequeña exhibición de él, un culto a la muerte. Y recuerden suscribirse en Frascados Podcast. Nos vemos, amigos. ¿Qué dice? Ese feto encontrado en la tumba de su madre se deshidió a causa de su embarazo sin estar casado, haciendo que todo el cuerpo se desintegró. Y solo el feto permaneció. Ese feto. Ay, cabrón. Ay, ese chico de 17. Ay, adiós, amigos. Ay, cabrón. Ay, cabrón.